Cuando eres sincero Matías, ¿cuál es tu comida favorita? La santa maducha ¿A qué sabes? Ah, pollito Cuando es tu primer día de clases ¿Cuál es tu primer día de clases? ¿Qué les vas a decir a los niños si te dicen groserías? Cuando juegas con tus primos ¿Quién está lleno de rodo? ¿Quién está lleno de rodo? ¿Quién está lleno de rodo? ¿Mamá? Y a mí me pegó el rodo Y Lupe me echó Ven nomás, ¿cómo andas? Mamito me echó el rodo ¿Y para qué te dejabas? Porque me anda echando el rodo Cuando te llevan al acuario Cuando te pones malacopa No más sé Acuerda que no soy su papá Y se pone malacopa La tuya, güey ¡Eh, eh! Cuando te enseñan a leer ¿Qué letras es? La D La I La M La O La C La O ¿Qué dice? Autocasera El Niño Tragón Sebas Ay, puta madre Gracias ¡No! Eso estaba en el suelo Cuando te echas una maroma Nadie salió lastimado en el video No te estafan ¿Por qué? Porque, mírales, las patas de palo ¿Dónde las compraste? En la tienda de los chinos Me estafan Y también está peloneta Peloneta Ay, Luca ¿Qué más quieres con los chinos? Pues que, Lula Que le pinten bien la nariz Y que le tienes más detalles Cuando te subes a los juegos Cuando te hacen enojar Y que tú decías muchas maldiciones Y bailabas bien feo Dijo el niño El hijo de la señora Y que tú no eras tornillo Que bailabas bien feo No, yo no dije eso Dijo la señora con la que me voy a pelear Por eso ahorita me voy a pelear con la señora Y ustedes se van a meter Y yo le voy a pegar a sus hijos Sí, le vas a pegar a sus hijos Ajito, va a pegar uno Cuando delatas a tu compa ¿Qué te han haciendo? ¿Saben cuánto me sale este shampoo? ¿Saben cuánto me sale? ¿Quién de los dos fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue de los dos? ¿Quién fue de los dos? ¿Quién fue de los dos? El niño desmadrosito Cuando te desquitas con tu hermano Cuando te enseñan la R Perro Ah, no Perro No Perro A ver A ver Perro A ver Perro Guitarra Cuando te dejan solo con tu papá ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Tiene sangre Tiene sangre ¿Tiene sangre? Sí ¿Tiene sangre? Corre Mira más qué hacemos La niña señora Comiendo Les dije que se ponía A lavar los trastos A riar Y limpiar el baño La taza y el zinc A ver No va a riar Muévanse huevonas Ahí viene tu papá Ahí viene tu papá Disimula Disimula Ok, ok Sí, sí, mami ¿Qué hago? Que disimula El niño Peaky Blinder Eh ¿Qué hace ahí? En el orden De los Peaky Blinders La mafia Me moda Espeta Bueno, señor Cuando te pintan La cara ¿Qué pasó? ¿Por qué era? ¿Eh? ¿Qué? Me mancharon De esos colores ¿Y por qué no callas esos? Porque Me iban a pintar De lleno Y hacernos un dinosaurio ¿Ves? ¿Qué eres? ¿Qué eres entonces? Cállate Cuando andas de malas Cuando te juntas Con los grandes A ver, hijo ¿Qué te dijo El niño La fiesta? Dijo Niño feo ¿Te dijo Niño feo? Sí ¿Y qué te dijo Tu primo Yeshua Que le contestaras? Hijo No me digas Tonto Pero Cuando no te importa La escuela Cuando le atinas Al regalo Cuando aciertas En el regalo De cumple De tu sobrina La niña viejita Ey, qué rollo Razona ¿Cómo andamos? Esperemos les haya gustado Muchísimo este video Esperen los videos De septiembre Porque van a estar Con Tokio Raza No olviden Seguirnos En nuestro Instagram Que está apareciendo Aquí abajito Raza Y como ya saben Los amamos Los amamos Gracias por ver los videos Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN